flamenco común es un flamenco de entre un metro veinte y un metro cuarenta y cinco de largo presenta patas largas y delgadas de color completamente rosado su plumaje es blanco con un tono levemente rosado las cobertoras alares son rojas con plumas de vuelo de color negro los juveniles son de un color grisáceo el pico es rosado con el ápice del mismo cubierto por una mancha negra estas aves pueden volar y hasta realizan migraciones se distribuyen por gran parte de europa en los países que se encuentran cerca del mar mediterráneo también áfrica y sudoeste de asia llegando hasta la india actualmente se los considera especies separadas del flamenco del caribe y el flamenco austral ambos originarios del continente americano estas aves son acuáticas y adquieren su color rosado de pigmentos carotenoides provenientes de crustáceos y algas de los que se alimentan presentan un pico grueso y curvado hacia abajo el cual lo usan para filtrar agua y obtener su alimento se lo encuentra en aguas someras ya sean playas fangosas, lagos salados o lagunas costeras estas aves anidan en colonias, sus nidos son montículos de barro cerca del agua en donde ponen un solo huevo por puesta su estado de conservación actual es de preocupación menor su estado de conservación actual es de preocupación menor y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.